Continúan las duras negociaciones sobre un embargo europeo al petróleo ruso. Representantes de los 27 estados miembro de la Unión Europea mantenían el viernes conversaciones sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. La adopción de estas sanciones requiere un voto unánime, pero países como Hungría, dependiente casi enteramente de sus importaciones de crudo ruso, rechaza de plano la medida. Parece que fueron más allá, cruzaron esta línea roja. Estuve de acuerdo con el carbón, aún con lo difícil que es para Hungría, pero realmente hay una línea roja, de hecho una doble línea roja, con el petróleo y el gas nos arruinan, pero ellos insisten y hay un punto en el que debes decir basta. Una propuesta presentada el miércoles prevé la paralización de las importaciones de crudo en un plazo de seis meses y de productos refinados a finales de 2022. Pero el plan concede una derogación hasta finales de 2023 para Hungría y Eslovaquia, que consideraron que la duración de esta excepción es insuficiente, mientras que República Checa también pidió el mismo beneficio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo entender las preocupaciones de estos países, pero se mostró confiada en poder adoptar el paquete. Una nueva versión de la propuesta de sanciones incluiría República Checa y se extendería hasta finales de 2024. Toda Europa está de acuerdo en que debemos eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos. Es crucial para nuestros objetivos climáticos y ponerle fin al chantaje del Kremlin. El nuevo paquete de sanciones europeas también busca incluir en la lista de ciudadanos rusos sancionados al jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill. Asimismo, se excluiría del sistema interbancario SWIFT al mayor banco ruso Sberbank y a otras dos entidades bancarias, además de un veto a la difusión en el espacio europeo de tres canales de televisión rusos. Gracias. 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 Gracias.